Vamos a hacer tortillas rellena y para la masa arranco con 500 gramos de harina y el secretito es media cucharadita de bicarbonato salmuera con 250 de agua caliente y 10 gramos de salureza y por último le agrego 75 gramos de grasa vacuna a temperatura ambiente y comienzo a amasar hacerlo por unos minutos hasta que te quede así de perfecta lo guardas en una bolsita por media hora y lo dividís en dos partes iguales para estirarlo para hacerlo relleno hay muchas variedades pero yo elijo el de salame y queso que es mi favorito y obviamente voy a elegir el salame tipo milán de fox que es el mejor de todos y a cada tortilla le agrego 150 gramos de queso de máquina y 150 gramos de salame lo cerramos como si fuese una empanada gigante pincho un poco y le quito el excedente de aire siempre me ayudo con un poquito de agua hacerle el repugio que más te salga y lo llevas a la parrilla ahí a fuego medio más o menos 10 minutos de cada lado esta parte es la más fácil de todas porque te vas a dar cuenta cuando darlo vuelta y cuando esté dorado de ambos lados lo retiramos de la parrilla si no tenés parrilla lo podés hacer en una bifela tranquilamente pero te puedo asegurar que el sabor ahumado que le da la parrilla es indiscutible y acompáñalo con un buen mate amargo y sabe todo y i i i i Gracias.